Bueno, señores, es verdad, esto, antes de comenzar, decíamos que esto puede ser pan y circo. Y dentro del pan y circo, quizás hay algunas lecturas que se puedan sacar sociológicas a este tema, de los tenis de Omar Fernández. Aún me esfuerzo. Sí. Es fuerte este, ¿eh? Los tenis de Omar Fernández. He visto diferentes plataformas que han tratado el tema con una frivolidad, pues, espantosa. Yo creo que es cónsono que, con su personalidad, que este señor tenga unos tenis de 44 mil pesos, que es lo que cuesta, ¿no? Es cónsono porque, imagínate, ¿tiene el apodo de dónde? ¿Qué? Simba. Es el hijo de un hombre que sigue soñando con la grandeza. Siempre se ha sentido grande, Donel Fernández. Y esto no me digan de que no, que él andaba en un cepillo y qué sé yo qué. No, no, no. Como bien dice mi amigo Edison Santos, la gente no cambia. La gente espera el momento para demostrar su verdadera personalidad. Y Donel Fernández tiene ya 30, más de 30 años mediando en la política dominicana. Ha sido presidente tres veces. Y usted sabe cómo es que se maneja Donel Fernández. Una grandeza. Donel Fernández, para ver, todavía ver al presidente Fernández hoy es como si estuviera en el poder. Recordémosla a veces, a todos los actos, cómo llegaba tarde y todas esas vainas. Omar Fernández, sí, su outfit es propio del hijo de un hombre que se sigue sintiendo la realeza máxima, la realeza máxima. Yo no veo ningún ruido con eso. Vi un tuit interesante de un tipo que le decía, mira, él gana 200 mil pesos, no está casado, no tiene qué sé yo qué, qué yo cuánto, y puede comprarse unos tenis, unos tenis de 44 mil pesos. El tema es también pensar en el dominicano, ese aspiracional del dominicano. Dominicano, ahora que ve que él tiene unos tenis, sabe que cuesta 44 mil pesos, creo que le prende más el morbo, le interesa mucho más. Porque si hay algo que al dominicano le gusta, y creo que ya eso sería un símil con América Latina, es ir atrás de lo que no tiene, de lo que no posee. Eso es, eso es algo, pero, pero, pero propio de la cultura dominicana. Bien lo decía Alfonso Rodríguez, tengo que mencionar a Alfonso Rodríguez. ¿Por qué en tus películas tú no hablas, por qué no se presenta, por qué tú, tú hablas de la cosa básica en tu cine, de cosas muy básicas? Él dice, bueno, es que al dominicano no le gusta verse en pantalla. Al dominicano no le gusta verse en pantalla, y yo digo que al dominicano no le gusta verse en las figuras políticas también. Necesitan que esas figuras políticas sean de la realeza. Necesitan que esas figuras políticas tengan dinero, porque estamos hablando de los tenis de Omar, pero ¿y los tenis de Carolina? Carolina tiene unos tenis por ahí, unos Nike ahí, que son unas ediciones... No, 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 Dolce & Gabbana. Tiene Dolce & Gabbana, pero ella tiene una edición de Nike, que cuestan todos los cuartos del mundo. Y cuestan, mira, en pandemia recuerdo que tenía unos, que también los reflejaron, o sea, la gente empezó a hablar de ellos. Y costaban unos 60 mil pesos, me parece, más caros. Y decía lo mismo, ah, pero es que ella gana su cuarto, ella tiene dinero, su esposo tiene cuarto, viene de la familia de Mejía, esto que aquello. Entonces yo creo que eso va a consono. Hijos de expresidentes. Hijos de expresidentes. Es realeza, señores. Aquí a un hijo de un expresidente no le va mal. Es más, lo critican. Mira, que tenga un reloj como el mío, que cuesta dos pesos, un smartwatch barato, o que tengan un reloj de goma, un casio. Les resta votos. Claro que les va a restar votos. O un reloj casio de eso, de eso de lo primero, de lo básico que usa el profesor Andino de Fiallo, que era peledeísta, pero de los peledeístas legendarios, que el profesor Bosch lo votó por un pique del peledeísta. De esos relojitos que usa el profesor Andino de Fiallo. Tú estás loco. Y que diputado, cuando lo que hay que gastar, para ser diputado tú tienes que gastar billetes, más de 50 millones de pesos, pero tú te has vuelto loco. El diablo, diputado, ¿no? Supongo la senadoría. Óyeme. Este maneja los números. Los montos han cambiado. Recuerda el audio. ¿De qué? Recuerda el audio. ¿De qué? De Antonio Tabayeta Veras. No, pero que eso depende de donde sea. No es lo mismo un senador de una provincia que el senador de Santo Domingo. ¿Cuánto vale una diputación en Santo Domingo? ¿En Santo Domingo cuál? ¿Norteeste? En la 1, en la 1. ¿Cuánto vale? ¿En la secución 1? No, en la 2, donde tú eres. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto hay que gastar? ¿Cuánto vale una diputación? Vale no, ¿cuánto hay que gastar? ¿Cuánto hay que gastar? No, vale no, porque vale como comprarla. Está bien. Y tú no puedes comprarla. Ok, ok, ¿cuánto hay que gastar? Hay que gastarse por lo menos 10 millones de pesos, por lo menos, dependiendo del posicionamiento. Y si tú tienes cuarto y quieres ser de qué, no solamente ganar, sino ser más votado, tienes que gastarte unos 20, 25 millones. 20, 25, ok. Adelante, Mario. No, no, 10. Ahora, 20, 25 para ser más votado. Para ganar contundentemente. Oye, no, con 10 tú ganas. Es un trabajo bien si tú eres político, porque tampoco es que tú vas a venir hoy y vas a salir y tú vas a gastar 10 millones. Mientras más tarde tú salgas, más tú gastas. Ahora, una persona conocida, un líder político que quiere aspirar y quiere competir para ganar, tiene que disponer de 10 millones de pesos, por lo menos. Es con cuarto la vaina. 10 millones de pesos, 10 millones de pesos. Y nada de talento, porque había una diputada, nada de talento, porque había una diputada ahí que estaba del PRM, que tenía el pelo blanco, pero decía Lady Gaga, y dijo una vaina ridiculísima de las lluvias. No, se ha gasto 50 millones de pesos. Se ha gasto cuarto. Cuarto, claro. Se ha gasto cuarto. Los tenis de Omar Fernández. Entonces, mírame. No, 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 los tenis no. Yo quiero analizar el por qué. No necesariamente el tenis por qué. Yo lo que pasa. Aparte de los tenis de Omar y de Carolina, también vi que como le replicaron eso de los tenis, entonces el grupo que estaba atacando a Omar, le sacaron que él estaba en actividad del tema de la lluvia y que andaba con un micrófono wireless, de solapa. La Valier. La Valier. Mira, y ese micrófono lo buscaron en Amazon. Eso cuesta 5 mil pesos, 6 mil pesos. ¿Cómo así? Un micrófono. Que andaba con el micrófono en momentos de crisis, que está ayudando y anda grabando. Que eso político lo que le interesa es... El sonido. El sonido. Le sacaron. Bueno, ahí importa el sonido. Sí. El audio. Entonces, literal. Entonces, lo que estaban defendiendo a Omar, le sacaron lo mismo a Deligne. Entonces, Omar, que es lo que es diputado, lo que está haciendo es por su realidad, porque no es su rol salir a socorrer gente. Como un ciudadano civil, el diputado salió a socorrer. Ahora, Deligne es funcionar al público. Es corresponsal de lo que está pasando, de la tragedia, y su función sí es salir a resolver los temas. Entonces, Deligne andaba también con una Valier. Y entonces, ahí se lo pusieron. Yo lo que veo es, en la psique dominicana, politiquera, de atacar a una persona, el dominicano ha confundido el término de humildad con pobreza. Y entiende que para una persona ser humilde, tiene que ser pobre. Que una persona clase media, o una persona con dinero, no puede ser humilde. Entonces, el político bueno, se supone que el que es humilde, que es cercano. Y como tú, y como rico, no equivale a humilde, mira este, como viene aquí, di que de humilde, y anda con unos tenis de 50 mil pesos. Que le quita la humildad. Que Carolina no es humilde, porque anda con unos tenis de 100 mil pesos. Que Deligne no es humilde, porque anda con las víctimas, con un micrófono, para ir captando lo que le dicen, positivo, obviamente, porque él no va a replicar lo negativo. Como al ministro de salud pública, que le emocionan otra cosa. Porque se apareció en una casa, un señor sacando, exprimiendo el colchón, y le llevó un mosquitero. Muy bien. Entonces, yo lo que veo es, el error del dominicano, que reacciona a eso, o en bien o en contra. Si usted ve un comentario, en contra de un político, porque tiene un zapato caro, alegando que esa persona no es humilde por eso, y eso le perjudica electoralmente. Es mediocre el que está vendiendo eso, y el que está consumiendo eso de esa forma. Porque es un acto politiquero, de querer vender a una persona, que no es humilde, porque tiene una ropa de marca, o tiene un accesorio caro. Porque eso no es la humildad. Hay multimillonarios que son engreídos, y hay multimillonarios que son humildes. Hay pobre mierda, pobres, pobretones, que son más engreídos que cualquier millonario, y no son nada humildes, y viven en un callejón, en un hoyo, y son más engreídos que cualquier rico. Entonces, yo lo que pienso es que el dominicano tiene que aprender a diferenciar, primero, entre la gente que te dice eso, una persona que te está intentando convencer a ti, ¿verdad? Que te vayas en contra de A, para que apoyes a B, y el argumento que te da es, que esa persona no es humilde, porque tiene un zapato caro. Ese es lo que es un imbécil, no le haga caso. Yo lo que creo es que, además, y mira, y esto lo decía Marx, y porque veo mucha gente que critica a alguien que tenga ideas de izquierda, porque tiene un iPhone, eso es lo más común. Ah, pero ¿y ese iPhone que tú tienes? No, señor, el mismo Marx decía que si es fruto de su trabajo, lo que usted adquiera es suyo, es fruto de sudor, del sudor, ¿verdad? Del sudor de todo. De sudor de su frente, de su trabajo. Lo que uno debería cuestionar, es si esos tenis de Omar Fernández, son fruto de su trabajo, y de su sudor. Eso es lo que uno debe de traer a la mesa del debate. Eso es lo que yo creo. Omar es rico de cuna. Te decía. Y Carolina también. No, pero que, independientemente de eso. En teoría, Carolina debe tener más cuartos. No, óyeme, pero escúcheme, déjeme concluir con lo que estaba diciendo ahorita. Es una estupidez, y es un estúpido el que te quiera argumentar a ti, que dejes de apoyar a una persona, ni apoyas a otra, porque tiene un acceso yo caro. Porque eso no es lo que tú tienes que ver en un líder político que tú necesitas apoyar. Entonces, nosotros no podemos exigir mejores actores políticos, cuando tú lo que estás buscando son estupideces como esa para decidir si apoyar o no. Si tú, si tú, por ejemplo, quieres apoyar a un político porque ese camina, y no apoyas al que no camina, no te sorprenda que el político, entonces te saque los pies, porque ya te pagó cuando caminó. No critiques al político que se corrompe porque tiene que buscar el dinero que te dio a ti para que tú lo apoyaras. Entonces, bajo esa premisa del deber ser, tenemos que criticar como sociedad, ¿no?, a los que actúan de esa forma. Si esa persona que replica esa disparate de lo técnicado, de la valiera y tal, la gente lo ignora y los que les contesten, sea repudiando esa acción, se deja de hacer ese tipo de política o de argucia electoral y se empieza entonces a hacer crítico con lo que realmente importa, con la visión, con la intención, porque el mismo Omar, cuando le vieron con los tenis, eso fue una foto con Domingo que estaban haciendo una actividad junto, cuando lo abordan comunicación, algún medio de comunicación para preguntarle el tema político, el mismo Omar le responde, no, no estamos en política, estamos en tragedia, la política va a continuar electoralmente, pregúntame eso después, pasos de mañana. Entonces, eso es lo que uno tiene que visualizar en el foco en el que está el político. Entonces, si el político está en eso y el que supuestamente sigue a otro está en otra cosa, eso es lo que tú te dirías, mire, echa a un lado ese disparate y céntrate en la cosa propositiva que están haciendo. que las respuestas que dio diciendo, Omar, si es correcta. Correcta, una respuesta hipócrita, evidentemente. ¿Por qué hipócrita? Claro, porque las palabras dicen algo y las acciones otras. ¿Cuál acción? Él dice, no, no hablemos de política porque estamos en tragedia, pero ellos están haciendo políticas con su presencia ahí, están sacando capital del desastre. ¿Cuál? No, ayudando, porque el problema es para que yo es una cosa. Ayudando, tú estabas, tú estabas que acostado. Ayudando, ¿y el micrófono? Tú estabas que acostado, no, no fue ahí, el micrófono no fue ahí. No, donde yo criticaría eso que tú estás diciendo es que él vaya con su tenis de 44 mil pesos a meterse a un barrio y hablar de miseria y hablar de ese tipo de cosas. Yo creo que ahí el código debería cambiar. pero yo me quiero centrar en lo que dijo Mario, que hay que alabarle la gran respuesta. Yo no diría alabarle. Bueno, que hay que reconocerle. Ese tipo de argumentos electorales tuyos, burdiqueros, malintencionados, eso es lo que yo le pido a la gente que ignore. Ese tipo de actitud es la tuya. El político que me diga a mí que salga en una desgracia como la que pasó aquí, que salga, di que ayudar y que el periodista le pregunte algo de política y diga, no estamos en política, amigo, no me pregunte nada de política. Es un hipócrita porque él está haciendo política con su presencia ahí, como hacen todos los políticos que aprovechan cualquier vaina desgracia para ir a sacar capital político de la desgracia del pobre infeliz. Y si no van, también lo critican. Que no vayan, que no vayan. ¿Qué es lo que hizo Omar Fernández y el otro el domingo contra Geray? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Están haciendo campaña? Yo creo que... Que no vayan. Yo creo que... Yo me adhiero casi completamente a tu comentario, solo que yo no diría hipócrita, porque es que la forma en que se maneja la política es así. Bueno, pero yo no la acepto, amigo. No la acepto y nunca la aceptaré y siempre me caeré de esa vaina. Es una desgracia de que el presidente va y que vea la casa que se le... ¿Qué hace el presidente viendo esa mierda? Pero que no viene. Estaban socorriendo, estaban brindando ayuda. ¿Pero qué hace el presidente ahí? ¿Cómo hacen todos los fines de semana? No, Luis, yo te lo... Escúcheme, es lo que pasa. ¿Qué hace? Pero que ese es tu criterio. Oye lo que pasa. ¿Cómo lo ve la sociedad? La sociedad está viendo en sus líderes apoyo, porque pueden canalizar apoyo y ayudas sociales. Eso es sensibilidad social. Es sensibilidad social. Y no solamente los líderes políticos, sino también los comunitarios. Exacto. Cada vez que hay una tragedia, cada vez que hay una situación y cuando no las hay, que están en otro sitio, tú ves ese tipo de líderes todos los fines de semana visitando y llevando soluciones comunitarios y políticos. Por eso, por eso la comunidad los apoya. No te apoya a ti que está aquí sentado que tú vas a dar tu lluvia bebiendo chocolate aquí. Mira, nosotros aquí bebiendo chocolate, Domingo Contreras y Omar estaban en la calle socorriendo gente. Socorriendo gente. Sí, socorriendo, llevando ayuda. ¿Cuántas veces se corrieron? Sí, llevando colchón, prestando los locales para refugio porque tú no lo sabías, porque tú no lo sabías, llevándole ropa a gente pobre en esos barrios que se les fue la ropa en el aguacero. Ellos fueron a brindar eso, ¿qué es lo que pueden brindar? ¿Y Gonzalo Castillo dónde estás? Mientras tú estás preso, está en su casa. Tú no sabías que estás preso. O tú no sabes que él tiene, pero él puede mandar a gente. Él tiene empleados que manda gente. ¿Y cómo tú sabes que no fueron? Ah, ¿cómo tú sabes que no fueron? ¿Tú tienes información que fueron? ¿Y tú tienes información? No, no fueron. No, no fueron. Ni paraste que no. Él es lo que está preso. Lo hubiésemos sabido. Lo hubiésemos sabido. ¿Tú fuiste? ¿Qué tú hiciste? ¿A quién tomó ya? No, yo no tengo que ir. Esto es caer en tu boca. Porque tú ni lavas el impuesto a la batería. Yo pago mis impuestos para que el Estado resuelva. Hágameme hablar, maldito de basura. Hágame hablar. yo pago mis impuestos para que el Estado resuelva. Cuando compro un picapollo cuando compro un picapollo tú pago impuestos porque es obligado. Hágame hablar porque es obligado. Ahí te lo cobran. Tú estabas aquí, es muy bueno venir con el video. ¿Qué es lo que tú vas a hablar? De que no eso, que tú no pagas nada el impuesto. ¿Qué impuesto tú vas a pagar? ¿Qué impuesto tú vas a pagar? Tranquilo, acotado. Con el aguacerazo. Mientras Domingo estaba ahí ayudando gente solidaria y tú vienes aquí a cabalos por eso. Es un disparate tuyo. Entonces los políticos que a medida de la gente son eso, los que son solidarios que eso es solidaridad. No es... Y eso es cercanía y eso es humildad. La humildad no es andar pobretón con unos trapos arriba. Es un disparate. Eso es pobre. Eso es pobre. Entonces, el que critica eso de un político como Omar, que tú citaste el tweet que eso es una respuesta inteligentísima al que dijo eso. Óyeme, tú te vas a dar un tipo que es legislador que gana 200 mil pesos, que es soltero que no está casado. Él puede cada vez que cobra, cobrar a su mamá y tú tenés 50 mil pesos. Él puede, igual que Carolina, es un disparate y un absurdo criticar a un funcionario, a un político, a un diputado porque tiene un asesorio caro. Yo lo que creo que... Se lo gana con su dinero. Lo que modela, lo que luce Omar Fernández, lo que luce Carolina Mejía, es lo que pide el país, que el político tenga cuarto, que el político se vea con cuarto. Un fallo de origen. Eso es lo que yo digo. Nosotros no estamos preparados para tener a una figura, por ejemplo, que desde el símbolo, porque importa el símbolo... Tú no estás preparado para eso, que te estás incluyendo. Yo estoy preparado, pero yo... Yo estoy preparado, Maracayo, pero lo digo... Una doñita que tenga un callejón en el Torrey llevándose a quien la trajo. Lo digo en forma general. Que necesita un apuerto de estufa. Te ve a ti entre harapos, ¿qué tú le vas a resolver? Sí, eso es lo que piensa básicamente los mexicanos. Pero no lo piensas tú. No, yo no pienso así. Pero no te incluyo. Pero quédese que este país no está preparado para figuras, por ejemplo, que lleguen al poder y usen el poder desde esa concepción de pensar en el otro, desde cómo se ve, desde cómo vive y desde el vehículo que tiene, como Pepe Mujica, por ejemplo. Entonces, no estamos preparados para esa... Yo estoy preparado para eso. Para esa conversación en República Dominicana no se está preparado para acá. Yo estoy preparado para eso. ¿Tú sabes por qué? Porque para tener esa conversación se necesita una cuantiosa inversión en educación, se necesita una cuantiosa inversión ¿Qué tiene que ver que Pepe Mujica tenga un cepillo para que sea bueno o malo? En salud. Por favor. Para eso se necesita educación y parece que no la tiene mucho. Sí, claro. No, claro. Los educados son ustedes. No lo tiene. Ustedes aquí manipulando cuando mentira. ¿Qué está a mi derecha? ¿Qué tiene que ver? Este que está a mi derecha no tiene mucha educación. ¿Qué tiene que ver que Pepe Mujica tenga un cepillo para que él actuara bien o mal? ¿Qué tiene que ver eso? Mucho tiene que ver, Mario. Símbolo. Pero explícamelo. ¿Tú sabes lo que es semiótica? ¿Tú sabes lo que es la semiótica? Claro que sé. El lenguaje del siglo. Claro que lo sé. ¿Tú sabes lo que importa? Claro que lo sé. Eso importa. Claro que lo sé. Eso importa. Y así se maneja Pepe Mujica todo el tiempo viviendo en la misma casa todo el tiempo con un cepillo. Ya. ¿Eh? O sea que si él se montaba una jipeta era malo. Ese es un mensaje. Se convirtió en malo se convirtió en una jipeta. Ese es un mensaje a tu gabinete. Era malo. Ese es un mensaje para tu gabinete Si Bolsonaro sale ahora Pepe Mujica. No, claro. Porque andaba en un cepillo. Porque andaba en un cepillo. Eso es un gran mensaje. Porque andaba en un cepillo. Y por eso todavía Pepe Mujica puede hablar de lo que quiera. No, el que viene y me dice el que viene y me dice a mí como ustedes aquí sencillamente no es ninguna estupidez. No es ninguna estupidez. Él anda en un cepillo Ninguna estupidez. Y porque andaba en un cepillo es serio. Entonces el que anda en una jipeta es ladrón. Es una estupidez, hermano. Eh, que... No, la estupidez... Eso es una estupidez. Y Mojica utilizó Exacto, la estupidez. Pero fue usted que saltó de eso. La estupidez. Mi hermano, ustedes dijeron aquí no. Él anda en un cepillo y yo te pregunto a ti ¿y por eso es serio? No es semiótica, coño. ¿Por eso es manipulación? Oye, la estupidez es la simpleza con la que tú haces la conclusión. Ah, yo. Y no entiendes el significado ni el desarrollo de lo que significa ese símbolo. ¿Cuál símbolo? Eh, que un diputado que un diputado por ejemplo o un legislador o un parlamentario de Suecia vaya en una bicicleta en un scooter a legislar ¿qué significa eso? Hablamos mucha mierda de Mario Sosa pero Mario Sosa vive en bicicleta mi hermano y eso es un gran mensaje Mira es un gran mensaje como regidor eso yo siempre lo apoyé Un mensaje maquiavélico Un mensaje maquiavélico Un mensaje maquiavélico nunca tengas un mejor carro que el de tu jefe Eso funciona y si Pepi Mujica que era el presidente de la república de Uruguay andaba en un cepillo Andaban en cepillo de los funcionarios Ese es el mensaje que dice Edwin que manda Pero la pregunta a mí andaba en cepillo de los otros Pero responde porque no me balas Seguro que no andaban con las altas gamas que andan aquí Mira el símil Y parando el tránsito y toda la mierda Mira el símil para que tú veas no lo voy a poner república dominicana pero sí de dos dominicanos de crecimiento y desarrollo Yo tengo un amigo que vivía en un apartamento en Long Island City Yo fui allá a su casa Y cuando vamos a coger el metro porque imagínate uno desubicado en Nueva York primera vez Él me dice tú ves el súper que está ahí O sea, ¿verdad? Uno sabe, ¿no? El que está encargado de seguridad de vaina de llave lo que hace el súper ¿no? Todo el trabajo que hace un súper Del conserje Del conserje, ¿no? Él me dice tú ves el súper Ese súper tiene un Jeep Cherokee del año y yo ando a pie Pero él es el súper y yo voy ahora mismo para uno de los bufetes de abogados más poderosos del mundo para el cual trabajaba ¿Tú estás entendiendo? Yo no necesito vehículos Él no necesita vehículos porque usted tiene un sistema de transporte que funciona y mira que te estoy hablando del imperio, ¿verdad? Que muchas veces uno se opone al imperio Esa es la diferencia entre el crecimiento económico que es lo que vemos aquí que es lo que quiere la gente ver que no tiene a lo que no va a tener acceso nunca y el desarrollo porque usted se educa porque usted usted pide otras cosas La materialidad la materialidad no es, señores la materialidad no es lo que usted tiene la materialidad es lo que usted tiene aquí mi hermano eso se va desarrollando desde aquí eso es lo que pasa y por eso Omar Fernández está cónsono con lo que quiere la gente por eso no lo critico Esta es La Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!